Carlos Dular, sos trabajador de Allira, Martín y Martín. Hiciste el curso de mecánica en la rama remolques mecánicos. Ya estás implementando este conocimiento. Sí, buenas tardes. Hice el curso de neumática aplicada a lo que es la mecánica. Es el segundo curso ya que llevamos. Y bueno, en esta ocasión estoy implementando todos los conocimientos. Bueno, eso es lo importante, porque fueron cursos que los llevó adelante profesores de la UTN. O sea, los cursos de primer nivel que hoy estás implementando. Contanos un poco qué es lo que estás realizando hoy. Bueno, estamos cambiando una válvula pedalera, la cual es la que acciona el pedal de freno y le transmite la señal hacia los frenos traseros y delanteros para que la unidad frene. Esta válvula presentaba una falla poco habitual, que descargaba todo el aire y no permitía que frene la unidad. Que es por el contrario de lo que dicen los medios, se quedó sin aire y se quedó sin freno. El camión si se queda sin aire, se bloquea. Ahora, si no tiene señal de freno en el pedal, no va a tener freno atrás. El bloqueo lo va a tener manualmente, con el bloqueo de mano. Bueno, en este caso pasaba eso, no frenaba la unidad. Bueno, ¿y qué encontraste en los cursos que hoy pudiste implementar acá y cómo estás llevando adelante la solución para esto? Bueno, primero detectar la falla, segundo realizar la reparación y tercero que la unidad esté en condiciones como para seguir trabajando. Esto es un trabajo que haces todos los días, o sea, venías ya realizando una actividad de taller, pero ¿esto para qué te sirvió estos cursos? Bueno, para refrescar un poco todos los conocimientos adquiridos y para ir implementando nuevas normativas, nuevas válvulas que vienen surgiendo, porque no solo evolucionan los motores y las unidades también, sino los sistemas de freno, los sistemas de equipamiento y todo lo que viene con la modernidad. ¿Qué te pareció todo esto, los cursos, con este convenio que tiene Camioneros con la UTN, también haciendo referencia a los compañeros que están mirando y que también lo puedan hacer? Bueno, los que tuvimos la suerte o la posibilidad de hacerlo, los aprovechamos al máximo. Y a los compañeros que deseen realizar y tienen la posibilidad, que los hagan, porque son buenísimos, los profesores son de excelente calidad, los instructores son compañeros muy capacitados, con muchos años de experiencia. Y bueno, y qué más me está a decir, que el gremio les aporta un conocimiento a lo que ya están haciendo para poder desempeñarse en su tarea laboral diaria. ¿Qué es lo que te dice la empresa de todo esto también? Bueno, que es un alivio porque ellos no tienen que salir a buscar gente afuera, que ya tengan ese conocimiento, sino que ya nosotros nos estamos equipando para lo que viene. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.